¡Eso, apúmate las manos porque siguen uno! ¡Ay, sigue! ¡Vamos! ¡Sigue otro y luego vamos! Ochoa Romero Sergio ¡Ay, no, no se acercan! Pérez Berles Javier Alberto Pineda José Gregorio ¡Bravo! ¡Tira pues aquí! ¡Eh, es lindo, no se acercó nunca me escuchó! Ponte Morales Eparín Ramírez Monroy Gameri Joel Este sí va a tener fotos de ellos así bien cerquita Romes Orejel Cristian ¡Alpagrillo se acerca más que el rey! Saavedra Ramírez Alexis Alan Otro Alexio Yo creo que no lo quiero recordar Sánchez Romero Luis Francisco Beba Espinosa Ángel Miguel Mateo Enrique ¡Villanobos Díaz Enrique! ¡Villanobos Díaz Enrique! ¡Villanobos Díaz Enrique! ¡Villanobos Díaz Enrique! Jesús Gracias. 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 Tenemos a continuación al representante de la comunidad estudiantil, quien dirá unas palabras de historia a la generación que hoy en el centro. Nos llamamos por favor. Fin día feliz, pero la mentalidad de verte no es así. Sí, estamos orgullosos de todos nuestros egresados, pero no son ya felices. Hace pocos días nos reprimieron en esa represión. Por la Academia de Cuarto Año, en Buenahora, felicidades, una academia muy compatriota que siempre luchó hasta el final y que fue la academia más completa que hemos tenido, de más de 140 felicidades. Ahora, por último, cantaremos su último ritmo, venceremos a Academia de Cuarto Año, para que se pongan en pie y pongan su puño izquierdo en alto. Se levanta el glamour popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a cantar. Lecturando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, que nos estemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, y cadenas a creer. Venceremos, venceremos, la miseria sabemos vencer. Campecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, y estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Venceremos, venceremos, venceremos. Venceremos, 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 y cadenas a creer. Venceremos, 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 la miseria sabremos vencer. Otra vez. Venceremos, venceremos, y cadenas a creer. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Por la juventud y la clase explotada. Venceremos, venceremos. Vienen, viuen, 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 viuen. La lucha sigue, 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 sigue. Ni cantas, ni cantallas, ni contents no se callen. Ni contas que, ni mentarias, ni Necartilio no se callen. Mis padres me dijeron, te vas a estudiar, pero si hay problemas, te pones a luchar. Mis padres me dijeron, te vas a estudiar, pero si hay problemas, te pones a luchar. Porque somos estudiantes, porque somos turbanistas, porque somos turbanistas rurales, porque somos reprimidos, y también derrotados, y así que los pies se cumplen, con el artículo tercero, y también derrotados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!